Te fuiste y me dejaste solito, como barquito en el mar, voy a seguir tu sendero, quiero llevarme hasta el cielo, me lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar, tus ojos son caramelo, tu piel color caminando para allá. Me lo juro que te quiero, sé que te voy a encontrar, tus ojos son caramelo, tu piel color caminando para allá, y en el cuerpo de mi edad sé que la voy a encontrar. Y no me importa que tu mente, que te ando buscando entre la gente, que te quiero decir, que si nace el amor, intento yo copiando por la calle como un limoncero, pidiendo cariño, pero no cualquiera, solo es el tuyo el que me llena. Yo te llevaré a un lugar donde solo tú y yo, podamos ser felices, sanar las cicatrices. Yo te llevaré a un lugar donde solo tú y yo, podamos ser felices, sanar las cicatrices de tu belleza, diciéndole, tus ojos son caramelo, tu piel color caminando para allá, y en el cuerpo de mi edad sé que la voy a encontrar. ¿Qué? Se que la voy a encontrar. 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 Quiero ser parte de tu vida, dejarle ser a un trago a la deriva, de los orijones y de rincones tu salida. Dicen que estoy loco que ando por la calle como un limoncero Viviendo cariño pero no cualquiera Solo es el tuyo el que me llena Y yo, y yo, sé que la voy a encontrar Y yo, y yo, sé que la voy a encontrar Y yo, y yo, sé que la voy a encontrar Y yo, y yo, sé que la voy a encontrar Te fuiste y me dejaste solito Como barquito en el mar Voy a seguir tu sendero Quiero llevarte hasta el cielo Te lo juro que te quiero Sé que te voy a encontrar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias.